Los barranqueños contarán con el servicio de internet gratuito los 24 horas del día, los 7 días a la semana, gracias a la instalación de tres zonas de Wi-Fi que hará el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, MinTIC. En la gestión que se realizó, se había incluido inicialmente dos zonas Wi-Fi en el municipio, estamos hablando en ese momento del corregimiento del centro y la otra haría en el Parque a la Vida. El Ministerio, por la gestión que se sigue realizando, pues decidió ofrecernos una más y esta fue asignada a la Comuna 3, más específicamente en el Polideportivo La Floresta. En esos momentos, casualmente ayer, estábamos haciendo la visita técnica con el Ministerio, o sea, podríamos decir que casi es una realidad, realmente hablamos de que cuando ya esté instalada, estaremos avisándole a todos los barranqueños para que nos acompañe y lo más importante, para que la utilicen de la mejor manera en cada uno de estos diferentes espacios. Los sectores que reúnen las condiciones técnicas para la habilitación de estos tres puntos de Wi-Fi son el Parque a la Vida, la Cancha del Barrio La Floresta y Campo 25 en el corregimiento del centro. La idea de este proceso de gestión a nivel nacional, dentro del Plan de Desarrollo Nacional, se destinó mil zonas Wi-Fi gratuitas en todo el territorio nacional, en ese momento llegó a mil 700 y pues el objetivo de esta administración es que nos incluyeran dentro de ese proceso. Gracias a Dios, afortunadamente se pudo lograr, podríamos decirte que por ser un municipio no capital, se asignaron más de las que normalmente se han asignado a cada una. O sea, en esos momentos prácticamente quedaron asignadas la cantidad de zonas Wi-Fi que se asignan a una ciudad capital. Los recursos inicialmente todos son del ente nacional, del Ministerio de la SID, todo lo que es equipos y conectividad durante esa vigencia. Con esta infraestructura Barranca Bermeja avanza en competitividad digital y permite que más personas tengan acceso y conexión gratuita a internet.